Arsenal derrotó al Crystal Palace 3 goles sin respuesta, 0-3, en el partido de la jornada 31 de la Premier League 2021 sobre 22, martes 4 de mayo de 2022, Mikel Arteta ve a su plantilla desamparada. Jugando en Selourst Park, el Arsenal intentó atacar de inmediato nada más comenzar el partido, pero Palace jugó muy bien. La línea de alta presión de Palace se lo puso difícil al Arsenal. Tres de los goles de la victoria del Palace en este partido vinieron de las acciones de Jim Philippe Mateta 16, Jordan Ayoub 24, y de penalti de Wilfried Zahaq 74. El Arsenal no tuvo muchas oportunidades de contraatacar, esta derrota fue una bofetada para Alexandre Lacachete et al, que están tratando de entrar en los cuatro primeros. El Arsenal está atrapado en el quinto lugar en la clasificación temporal, primera ronda el partido comenzó a un ritmo moderado al comienzo del partido. Palace intentó presionar al Arsenal con una línea de alta presión, como resultado, el ataque del Arsenal sigue siendo fácil de detener en los primeros diez minutos. Hasta el minuto 15 ambos equipos seguían turnándose para llevar el balón. El Arsenal tuvo varios huecos, pero Palace los cerró rápido. En el minuto 16, Palace dio la sorpresa al marcar el gol inicial. Situación de balón muerto, Gallagher mandó el balón al segundo palo, reflexionó Andersen, y remató Mateta con un cabezazo desde corta distancia. Meta. Crystal Palace 1-0 Arsenal. En el minuto 24, Palace marcó el segundo gol. El pase directo de Andersen separó con precisión a Gabriel y Tavares. Ayer recibió el balón en una posición madura que remató con un tiro raso. Meta. Crystal Palace 2-0 Arsenal. Pasaron los 30 minutos, estaba claro que el partido no iba de acuerdo a las expectativas del Arsenal. Intentaron dominar el balón, pero era difícil armar ataques. Palace es más efectivo y más sustancioso. La alta presión ejercida por Palace continuó hasta el final de los primeros 45 minutos. Sin objetivos adicionales. El 2-0 en el marcador llevó a los jugadores al vestuario. Segunda ronda. El juego se reanudó. El Arsenal parecía intentar corregir errores en la primera mitad. Los primeros 10 minutos pasaron rápido. El minuto 62, el Arsenal tuvo una gran oportunidad a través de Smith-Rogwe. Cooperación Martinelli y Lacachete desmantelan la defensa del palacio. Smith-Rogwe disparó, pero aún estaba demasiado débil. En el minuto 67 le tocó a Odegaard intentar un disparo lejano. El centrocampista noruego recibió un pase de Enquetía con un remate de primera, pero fue desviado. Palace recibió un penalti en el minuto 72. Zaha se adelantó como ejecutora y disparó un tiro perfecto en la esquina derecha. Meta, Crystal Palace 3-0 Arsenal. El Arsenal continuó tratando de contraatacar en los últimos 10 minutos, pero no se crearon goles a cambio. El árbitro hace sonar el silbato largo. 3-0 marcador para la victoria del Crystal Palace.